¡Gracias! ¿Cómo estás, Rodrigo? ¡Excelente concierto! La verdad, los disfrutemos muchísimo. ¿De dónde me ves? Desde Villahermosa. ¿No te estás echando un traguito como yo? Yo ya estoy diciendo salud. Salud. ¿Cómo no? Un buen vino y mexicano. ¡Gracias! ¿Cómo están? Minerva, ¿cómo estás, Minerva? Hola, muy bien. ¿Y tú? También. ¡Qué bueno! Fue un concierto muy bonito. ¡Qué bueno que les gustó! Se hace con todo el cariño del mundo para ustedes. Hermoso concierto. Muchas gracias. Soy un pica delgada de Jalapa, Veracruz. Es que yo pensé que esta vez sí me ibas a ganar. Pobrecito, mi amigo, es que lo quiero. ¡Ah, lo quiero! ¡Lo quiero mucho! ¿Quieren? ¿Puedo? Claro. Bueno. ¿Quieren ver mi jamón? Claro. ¡Por favor! Queremos. Te voy a hacer mi jamón. Pero aquí acabamos de terminar el show. A ver. ¿Cómo le hago? ¡Javi! Saluda. La porra te saluda, mira. Él es nuestro sonidista. Aquí está el piano. Por ejemplo, este detalle de la silla. Es muy fino. Este es un detalle que Coco Chanel, Coco Chanel, nos mandó desde París. Es hermoso. Él es nuestro realizador. Es muy talentoso. Es el Martín. Pero mira, Martín siempre trae la camiseta bien puesta. Desde aquí hacemos el streaming. Él aquí va poniendo todo lo que... Las cámaras que van. Ya. ¿Pero sí se veía lo que les estaba enseñando? Sí. Sí, sí. ¿Qué opinan de este jovencito? ¡Saludos a todos! ¿Cómo están? Platica. ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡Hombre! ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Qué onda? Canto. ¡De Pachuca! ¿De Pachuca? ¿De qué otro lugar? ¡Puebla! ¡Jalapa! ¡Olé! ¡Hermosa! Estado de México. ¡Hombre! De todas partes nos están viendo. Oigan, saludos a todos ustedes. Y qué honor haberles cantado un poquitito, ¿no? Aquí acompañado del maestro, que es un placer, la verdad. Javier Gerardo. Se le solicita en el departamento de Carnizalchillonería. Carnizalchillonería. Aquí estoy. ¿Me escuchas? Vamos a decir que me gusta muchísimo también cómo cantas. Sí, yo lo oí. Porque no es lo que cantan, es lo que transmiten, cómo cantan, cómo sienten. Escuché todo, Lupita. Soy Cristina. Ah, Cristina, lo escuché todo. Ay, Javier, sabes que ya. Retírate. De Jalapa. Ah, ok. Muy bien. Esteban está ahí con Zacarita. Rodrigo, ¿cómo estás, hermano? Mucho gusto en conocerte. Te saludo de Miami. Yo estoy aquí abajo. Y siempre es un placer verte. Mi papá tiene unos veintidós años y es también muy admirador de ustedes. ¿Cuándo reabren, Rodrigo? ¿Cuándo? Pues esperemos que muy pronto. Esperemos que muy pronto. Esperemos que muy pronto. La verdad es que hay mucha incertidumbre y hay mucho hastío y mucha tristeza. Porque nos urge, nos urge. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ya valió! ¡Ya valió, Berta! ¡Ya bailó! ¡Ja, ja, ja, ja! Es muy fácil dejarse amar como te estoy amando. Venga. Mas yo no sé si lo que quiero darte es lo que anhela. No, güey, no se escuchó, no se escuchó, güey. ¡Sí, muy bonito! ¡Sí se escuchó! ¡Sí se escuchó! ¡El WhatsApp! ¡Sí! Mientras no sea el negro del WhatsApp. Bernardo, muchas gracias. Bernardo, gracias. Gracias, un placer. Gracias. Felicidades. Antonio, Willy, malo. Gracias. Gracias. Que no paraste. A Mejía, Cristina. A ti, a ti. Y a los demás. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Descansen, unídense. Bye. Bye. Buenas noches. Bye. Adiós. 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 Adiós de arroz. 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 Gracias por ver el video